Buenas tardes, estudiantes. Hoy es domingo, junio 24, 2020. El valor para hoy es, o para esta semana, es respeto y honestidad. Ok? Week 3. Nuestro tema para hoy es Verb, ING. Usamos verbos con ING para mencionar acciones que estamos realizando. Entonces, Miss, los verbos con ING, ¿son acciones que uno realiza? Sí. Hay cinco reglas para utilizar el ING. For example, the field rules. Ver ING spelling rules, ok? Si termina en Y, más IN, se le agrega el ING. Por ejemplo, studying, studying, crying, playing, playing, flying, fly, flying. Y cuando tú agregas el ING, es estudiando, llorando, jugando y volando, ok? Es en el momento. Right now. ¿Y qué sucede, Miss, cuando terminan en E? Se omite la E y se pone el ING. For example, drive, driving, dance, dancing, fake, faking, rimming, rimming. Significa manejando, bailando, fingiendo y rimando. Ok, Miss, ya entendí. The first and the second rules. The third rules. Si terminan en EE, se le aumenta ING. For example, see, sing, flee, fling, agree, agreeing, viendo, huyendo, de acuerdo. Ok? Si terminan en IE, ¿qué sucede? La IE se omite y se pone la Y, el ING. Die, die. Lie, lying. Tie, tie. Ok? Muriendo, mentiroso, mintiendo en este caso, y en una atadura, ¿no? Atada. The number five rules, o the final rules, ok? Si termina en consonante, vowel, consonant, W final, más consonante con ING. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos consonante, vocal, consonante, se agrega esta consonante del último y se pone ING. Clap, clapping. Consonante, vocal, consonante, se agrega nuevamente esta consonante. Running. Sit, consonant, vowel, and consonant. The last letter, T. Sitting. Swim. Consonante, vowel, consonant, swimming. Esqui, skin. Shop, shopping. Put, pudding. Shop, shopping. ¿Ok? Stop, disculpen, stopping. Aplaudiendo, corriendo, sentándose, nadando, esquiando, comprando, poniendo y estar parado. Very good. Look, miren. For example, si yo te doy sleep, el verb sleep, a mí termina, no termina en ninguna de estas reglas. Se aumenta en la ENGINE nada más. Sleeping. Sing, singing. Paint, painting. Read, reading. A mí, es consonante, porque no, pero aquí hay dos vocales, no cumple la regla. Point, pointing. Reach, reaching. Blow, blowing. Walk, walking. Talk, talking. Surf, surfing. Clive, climbing. ¿Ok? Estos son algunos verbos que tú deberías saber. For example, mis en sentence. Aquí tenemos una hoja que se está cortando. Y yo lo estoy cortando. I am cutting a paper. El verbo con ING y el verbo to be siempre tienen que ir acompañados al verbo con ING. Ok, students. Our class is very easy. Verb, ING. Solo tienes que repasar y practicar las cinco reglas, ¿ok? See you in the next class.